AMSA, empresa de Grupo Bepensa, les ofrece servicios de valor, ofertas especiales y el compromiso Optime. Les invitamos a que traigan sus unidades con nosotros y que aprovechen sus precios de promoción en los mantenimientos preventivos. De tractores, servicio severo, camiones ligeros, camiones medianos y autobuses. Agenda tu cita, trae tu camión y si no te entregamos el camión el mismo día, no pagas el servicio. Además, obtén una revisión de los principales componentes de la unidad y si no te entregamos el checklist, el servicio también va por nuestra cuenta. Nuestro compromiso Optime es, si no cumplimos, no lo pagas. En AMSA, nuestra promesa de valor es tener tus unidades siempre trabajando. Visítanos en nuestras sucursales AMSA Periférico y Avenida Ixáez. Visita nuestra página web, contáctanos y agenda una cita. Consulta las bases de la promoción y aprovecha los precios especiales que tendremos vigente hasta el 31 de octubre.